Hace dos años cuando el río estuvo bajo, ellos por una cuestión de amistad y porque son buenos ciudadanos de Paraná, me lo ofrecieron como una alternativa y lo ocupamos, lo usamos, iban 3, 4 mil personas un fin de semana, pero fue todo a título de amigo, o sea una gauchada porque se dieron cuenta que Paraná estaba sin playa y se sumaron a la posibilidad de salvar la temporada y la salvamos esa vez. ¿Qué pasa en esta oportunidad a la UNES? ¿Ellos pretenden una cifra muy alta? Claro, bueno, hay la posibilidad, eso es privado, seguramente algún red y todo lo querrán sacar o ver cómo pueden servirle a la ciudad, pero también tener alguna contraprestación. Eso es lo que yo mañana me voy a juntar con Juan Daner y que es hijo de Jorge, donde vamos a charlar, a ver, a afinar la cosa un poco, a ver si es factible o no, o sea, por eso no quiero tampoco ni crear falsas expectativas. ¿Qué otra alternativa usted nos ha explicado a qué puede haber? La semana pasada estuvimos viendo, fuimos en una lancha con Amalia Ferreira, que es la encargada de balneario, nosotros de turismo, fue el propietario del catamarán costalitoral. Unos chicos están interesados en armar un parador, hacer algo, en un banco de arena que se ha formado, pero más lejos, o sea, río arriba, agua cristalina, está todo bárbaro, pero el tema es que están pasando las torres más arriba, o sea, hay prácticamente media hora de viaje en alguna lancha más o menos importante. Gracias. 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 Gracias.